Verás, yo fui por la vida detrás de tu rumbo De pronto ganando, de pronto a los tumbos Pensando en marcharme por no pensar más Total, ya he roto el espejo de mi mala suerte La tarde tranquila en que huyeron los trenes De un tiempo perdido, hoy quiero olvidar Mirada de hierro, tu estirpe salvaje Tu piel un mercado, tu risa un paisaje Y estoy enamorado de tu amor Que es un carbón encendido explorador De mi tristeza que no está que dijo adiós Tanto en el centro exacto de mi corazón Y estoy enamorado de tu amor Porque es un carbón encendido explorador De mi tristeza que no está que dijo adiós Tanto en el centro exacto de mi corazón Verás, me he ido olvidando de aquellos hamburgues Te vias extraviados creyendo Entonces, que era tan difícil llegarte a encontrar Total, hoy veo a la vida de un modo distinto Y estoy enamorado de tu amor Me busco en tus ojos, me digo a mí mismo La cima del cielo se puede alcanzar Mirada de hierro, tu estirpe salvaje Tu piel un mercado, tu risa un paisaje Y estoy enamorado de tu amor Que es un carbón encendido explorador De mi tristeza que no está que dijo adiós Tanto en el centro exacto de mi corazón Y estoy enamorado de tu amor Porque es un carbón encendido explorador De mi tristeza que no está que dijo adiós Tanto en el centro exacto de mi corazón Tanto en el centro exacto de mi corazón Y estoy enamorado de tu amor Que es un carbón encendido explorador De mi tristeza que no está que dijo adiós Tanto en el centro exacto de mi corazón Y estoy enamorado de tu amor Porque es un carbón encendido explorador De mi tristeza que no está que dijo adiós Tanto en el centro exacto de mi corazón De mi tristeza que no está que dijo adiós Tanto en el centro exacto de mi corazón Y estoy enamorado de tu amor